Juan Milatasa se ha convertido en uno de los nombres más citados en redes sociales por los madridistas estas semanas. El delantero del filial de 20 años se ha convertido en el nuevo indiscutible de Raúl. Está en la agenda de Ancelotti y su doblete en el miniclásico le ha catapultado sobremanera. La tasa se ha descubierto este año. Fue en el cadete, en el juvenil y desde el año pasado estaba en el Castilla, pero ahora su rol ha cambiado radicalmente. Ha pasado a titular indiscutible tras la salida de Hugo Duro. Lleva seis goles en 26 partidos en una liga muy competida y ya es el máximo goleador del Castilla de Raúl. De él destaca su juego aéreo. Dentro del área se hace fuerte como en el gol, por arriba, notando goles desde centros laterales. De sobresaliente en el juego aéreo, también destaca en el cuerpo a cuerpo entre centrales y en el juego de espaldas. Mide 1,90 pero no es lento ni pesado. Se mueve rápido y con inteligencia y también aporta fuera del área. Capaz de llegar al área desde segunda línea y con sentido para goler. Lo tiene todo. Ha ido creciendo y con el trabajo y la confianza de Raúl quiere dar un salto más. Muchos madridistas piden su oportunidad en el primer equipo como alternativa y para que empiece a entrenar con los Ancelotti. Después de Morata, Mariano y Mayoral, la tasa se abre hueco como peso pesado de la fábrica y como delantero futurible del primer equipo, del Real Madrid.